A vos que te gusta el mundo de los fichines, a vos que te gusta estar todo el día jugando, a este al otro que pini que pan, hoy vas a conocer a nuestro especialista en games, especialista en estos juegos que son para Playstation, que son para Xbox, que son de Nintendo, son estas personas que tienen el último juego, el último lo salió y ya lo jugó 700 millones de veces y te va a contar todos los trucos y todos los secretos de estos juegos, de este mundo gamer, así que no te podés perder, hoy te lo vamos a presentar, pero sábado tras sábado va a traer secretos nuevos de esos juegos que vos estás jugando, yo no los juego, pero vos sí, así que no te podés perder este bloque, es el bloque de mi amigo Andrés Bueno, que tal amigo de ZoomTV, como andan, mi nombre es Andrés, bueno, me presento, soy un gran amigo de Stegan, más que un amigo, como una especie de hermano mayor, hace bastante tiempo que lo conozco Bueno, estoy acá en la cuarentena, bueno, muchos no me conocen, pero yo soy gamer, mi actividad central, más allá de elaborar todo, es jugar videojuegos Para la cuarentena que voy a recomendar este juego, para Playstation 4, es The Last of Us, que se trata de un hombre que pierde a una hija por el tema de un virus Francamente, él está en la casa, y lo que él hace es, bueno, hubo una especie de sirena, hubo una especie de revolución social, en donde directamente tenía una advertencia, él salió de la casa con la hija, y resulta que, bueno, en un interín, un soldado mató a la hija Y él tiene que buscar, este, el por qué la mataron, y francamente es un juego que salió para Playstation 3, está remasterizado para Playstation 4 Y lo que tiene el foco del juego, es que es de zombies, así que más que nada, hay una enfermedad que se propagó, un virus, y nada, tienen que buscar la vuelta a eso, y tratar de sobrevivir a un mundo abierto La empresa de Naughty Dog, hizo muchísimos grandes juegos también, como, así de aventura, lo van a conocer como el Uncharted, en fin, etc, es una buena empresa Bueno, en lo que estoy revisando en la cuarentena, también hay un montón de, bueno, de videojuegos, así de sublime horror Yo soy más de, no soy tan concelero, yo soy más de PC Gamer, y de series, ¿no? La serie que me, que, más me está, me está gustando en ese, en este momento, se llama Nación Z, que es de Netflix Bueno, producción original del Netflix, es como The Walking Dead, pero con otro, con, con otro tipo de, ¿cómo se dice?, de, de trama Otra serie también que estoy viendo en Netflix es, eh, Val Helsing, que está basado en la novela Helsing, acerca de, de unos vampiros Lo que también es, este, una propagación de un virus, y me repasé toda la saga de Resident Evil Perdón, se me acaba de volcar el mate Así que, bueno, francamente, es eso Lo positivo de esta cuarentena, es que uno puede analizar las cosas de otra forma, ¿no? De analizar las convivencias, analizar lo que, lo, lo que uno vive alrededor, lo que uno vive en los juegos Que puede pasar en la vida real Es como que, nada, está, está bueno poder analizarlo de afuera Eh, me hicieron una consulta, que, ¿qué voy a hacer después de la cuarentena? Bueno, yo después de la cuarentena, más allá de trabajar, voy a ir a visitar a mi mamá Que hace mucho que no la veo A mi familia Este, tiene algo bueno, como siempre tiene algo bueno, tiene algo negativo Lo negativo, bueno, es de no, de no poder salir, es, francamente, ver a la familia, ¿no? Y, francamente, es eso Así que, bueno Eh, yo tenía ganas de, de recomendarles esto También tengo una empresa Eh, que Esteban ha pedido el chivo y se lo voy a hacer Es Bios Manía Cualquier cosa que tengan algún, este Algo para mandar un presupuesto O estación de trabajo O armar una compu Para PC, tanto para gamer como para oficina Eh, Esteban le da dar mis datos Se pueden comunicar conmigo, este, así que bueno Yo trabajo con mi primo también Tenemos ese, este micro, micro emprendimiento que es bastante nuevo Así que bueno Es eso, es francamente eso Todo lo que, lo que hago en la cuarentena Así que bueno, le mando un gran saludo Que tengan una, muy buena cuarentena Jueguen videojuegos Diviértanse Jueguen mucho al Doom también Que es de matar, eh Como se dice Demonios Así que bueno Francamente es eso Y también lo puedo mandar mucho Porque es el único juego que tengo para Play 4 El de Death of Use Porque también tengo, eh Una cuenta en Steam Y ahí tengo más juegos todavía Que es el 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 Fear También Todo que tenga que ver con la cuarentena Es el Fear El El The As Space Que son como tres juegos Y tenés como veinte horas De Como se dice De 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 Campaña Así que bueno Nada más gente Les mando un gran abrazo Un beso Y cuídense Y quédense todos en casa Cuídense ustedes Y cuídense a nosotros